El día de hoy vamos a comprobar este video donde supuestamente si le echamos pasta de dientes de esta manera a nuestro baño, este va a oler muy bien y se va a ir al agua de este color. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Déjame este emoji si crees que funcione o este si crees que no. Ocupamos nuestra pasta de dientes, le vamos a estar haciendo unos hoyos. Ahora sí que ya tiene todos estos hoyos, vamos a echarlo a nuestro baño. Ahora sí lo vamos a colocar dentro de nuestro baño, en el depósito. Dale like y compártelo si quieres ver la parte 2. Bueno, pues yo dejé reposar 24 horas la pasta de dientes y miren cómo sale el agua. No sale diferente, entonces pues no, esto es mentira chicos. Vamos a ver cómo está la pasta de dientes adentro. Pues ahí está. No es cierto que le sale, o sea, sí le sale si le aprietas, pero así que como que se iba a pintar y no sé cuánto. Pues no chicos, esto es mentira. No funciona.